Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos andan en el aire Como Dios en la tierra no tiene amigos Como no tiene amigos andan en el aire Tanto le pido, le pido, ay, hombre Siempre me mandan a mi madre Tanto le pido, le pido, ay, hombre Siempre me mandan a mi madre Se murió mi compañera, qué tristeza Alicia, mi compañera, qué dolor Alicia, mi compañera, qué tristeza Alicia, mi compañera, qué dolor Y esperamos que valen los sueños de Que no llamo lejos Y solamente valen los sueños de Que no llamo lejos Y solamente valen los sueños de No, no llamo lejos 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 ¡Gracias!